Bajo un monte lleno de miedos y ambiciones Siempre debe haber ese algo que no muere Si al mirar la vida lo hacemos con optimismo Veremos que en ella hay tantos amores El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta volverse a llorar y la lluvia caerá Luego vendrá el solero Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente Que las esperanzas jóvenes son sueños Muchos de luchar están cansados y no creen más en nada De lo bueno de este mundo El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta volverse a llorar y la lluvia caerá La lluvia caerá Luego vendrá el solero Y la lluvia caerá Luego vendrá el solero Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente Que las esperanzas jóvenes Que las esperanzas jóvenes son sueños Tantos de luchar están cansados Y no creen más Y no creen más en nada De lo bueno de este mundo El mundo está cambiando Y no creen más en nada El cielo se está nublando Hasta volverse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el solero Y la lluvia caerá Luego vendrá el solero Y la lluvia caerá Luego vendrá el solero Luego vendrá el sol Gracias.